Muy pero muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo videito Estamos en la reacción de Karol G bichota No sabemos por qué ha hecho este tema Pero muchos dicen que Anuel y Karol G están más fuera que dentro Obviamente A Anuel le va a doler bastante quitarse El tatuaje de la cara entera de Karol G Que tiene en la espalda No sé cómo se lo hizo pero bueno Me muero Total, que bueno, nuevo temita de Karol G Espero que os guste todo, ya sabéis que reaccionamos casi todo Así que si hay alguna canción que haya salido Seguramente esté por el canal O bueno, reaccionada por aquí por Twitch Que estamos ahora mismo en vivo y dándolo todo Así que nada, espero que os guste el videito Ya sabéis, si sois nuevos os animo a suscribiros A pegarle un pedazo de like al videito A compartirlo con vuestros colegas Y recordad que mi álbum, mi último EP Lo tenéis por la descripción y por un comentario que os voy a dejar Ahora sí, dentro vídeo Vamos allá, padres Por cierto No he mirado el copyright que tiene esta mujer Me cago en Sony y en la madre que lo parió Sony Yo te lo digo en serio Una cartita blanca para este canal no viene ni tan mal Alguien sabe por qué Alguien sabe por qué Hay gente con máscara echando humo En plan, ¿qué tipo de sentido tiene esto? Juan Blanchi, gracias por el follow La cara que tiene ahora mismo Karol es de ser la putísima ama Todos me quieren partir pero no tienen con qué En plan Yo no digo nada y lo digo todo Tú me entiendes El tema general yo creo que tiene un sentido claro O sea, no es por nada pero yo creo que el tema Sentido Como tal Tiene Roncan pero no pueden con mi pum pum Y si pueden, no pueden En plan, no tiene sentido Un poquito el estribillo pero guay En el videoclip es otra puta película Hemos visto el videoclip de Brian Mayer Pero esto está también a otro puto nivel En plan, ¿a dónde vamos a llegar hoy? No entiendo tío, es una locura Nada, este tema va directo a alguien, eh No sé por qué pero estoy notando que este tema va directísimo a alguien O sea, va muy directo a alguien Pero vamos, va flechao Va flechaísimo Creo que ha sido de los mejores versos que he escuchado de Karol G Porque ha sabido combinar todo con la terminación de Ari Un comentari Flamante Nada, muy bestia O sea, este tema otra vez Otro top Obviamente los Tusa pero ¿Cuántos lleva ya? Es que es Dios Es que está Anuel, rey del trap Y luego está Karol G Reina de la noche Porque claro, le intentan partir pero no tienen con Que es algo... Hasta luego, jefe ¡Ey! Cuidado, Karol Cuidado con lo que enseñamos Porque yo no quiero restricción de edad Yo tú Yo solo estoy viendo No me toquéis los huevos que luego viene Yoda Y os destroza Yoda, por cierto, que se ha quedado manco No le quedan manos ya Es que esto está fatal hecho ¿Qué le pasa? ¿Qué estoy viendo ahí? No, 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 no No, 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 no Chavales, a mi cara todo el mundo Todo el mundo Mira qué jeto tengo Por favor Es que no hay comentarios para esto No hay comentarios No hay comentarios Es la jefa Es la jefa Es la jefa Lo siento muchísimo No, no puede ser John King Tienes mi chat petao Lo sé Tranquilo Esto lo permitió Sony en algún momento Esto lo permitió Sony en algún momento Es que no puede ser En plan, no es posible en este momento Todo el mundo mirándole a la cara Todo el mundo mirándole a la cara La chavales seriamente Porque está muy seria Carole Es una bichota Y está muy seriamente Enfadada con alguien Que no sé con quién es Pero este tema Es como incluso fronteo Por cierto Muchísimos Se están derivando a Rao Rao bailaba en sus temas Y si nos estamos dando cuenta Creo que Casi todo el género Se ha puesto a bailar En sus temas Por cierto Enhorabuena también para Obi Este beat es suyo Y creo que es una pasada O sea Una completa pasada Tiene de todo He escuchado guitarritas He escuchado un poquito de todo O sea Los bajos son impresionantes Guay Soy yo Estoy viendo loros En plan Hay putos loros Es un croma Esto es un croma Lo sabemos todos Pero ¿Cómo coño hay un lor aquí? Hay un loro Increíble Carol por favor Vamos a ver Carol Dios De mi vida Coño Carol Hay que tranquilizarse ¿Vale? Tú no me No podemos hacer esto Carol hoy Hoy tú y yo No podemos hacer esto Porque tenemos que estar tranquilos ¿Vale? Porque si no Se nos va a complicar La cena hoy Esto ¿Qué coño es? Nada Esa pasada De guitarra Eléctrica ¿Eh? Guitarra puramente eléctrica Qué guapo Ahí está Un momentito Por favor Un momentito ¿Eh? Bueno Pues aquí hemos terminado Chavales que no te le dais a este tema Por favor Quiero que seáis totalmente sinceros conmigo Y que no haya ningún tipo de problema anal en este tema Porque yo ahora mismo Bueno Todos me entendéis Es una cosa que dices tú Vale Le damos un 6 Un 7 y medio Si contáis solamente el videoclip Yo creo que más de uno le da un 10 ¿Verdad? Un 7 por ahí Un 6 por ahí Vale 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 Hay gente que le gusta Gente que no Me gusta A mí el tema me gusta O sea personalmente es un tema que yo le doy mi premio Es un tema que escucharía De nuevo la verdad Y sobre todo lo vería ¿No? Es un tema encantador Bueno Espero que os haya gustado la reacción Que os haya gustado el vídeo Eh Nada chavales Tema loco Eh Videoclip todavía más loco Espero que os haya gustado la reacción Nos vemos en un próximo vídeo Y no olvidéis si son nuevos Ese like Esa suscripción Y un beso hasta todos Nos vemos en la próxima Chao